Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a cada uno de ustedes por permitirnos entrar nuevamente a este canal de la bendición, Almavisión, a la manera de Dios. Somos los pastores Caldas buscando el rostro de Dios con su programa. Este día nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Él dice alzar los ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro solamente viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así es, en este momento cualquier necesidad que tú tengas, nos puedes llamar, las líneas están abiertas, mientras oración estamos listos, prestos para orar juntos, porque todo hay solución. El Señor nos manda a orar. Dice, el que esté enfermo, haga oración y triúncale. La oración del justo puede mucho. Deseamos que en este día te goces con la palabra que trae el pastor Carlos Caldas. Sea de bendición para tu vida, pero recuerda, sobre todo, multiplicarla y hacer hacedores de ella. Recuerda que nosotros somos luz, somos ese faro de luz. En estos días, en la tiniebla, somos la sal de la tierra, donde nosotros tenemos que ganar a todos aquellos que están perdidos. Por eso te invitamos para que te goces en la palabra, que la lleves en tu corazón y la multipliques a aquel que la necesita. Pastor, bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Sí, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios es tan maravilloso, Dios es bello, Dios es hermoso. Y lo que quiere Dios es en tu vida darte una buena predicación, una buena solución para todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Son tiempos donde Dios quiere bendecirte, pero son tiempos donde la potente palabra de Dios dice, no lo dice el pastor Carla, que son tiempos difíciles, pero son difíciles cuando nosotros nos desviamos del camino de Dios, nos desviamos de su palabra. Donde usted, amigo, amiga, hermano, ministro, obrero de Dios, tenemos que buscar siempre su rostro. Mateo 6.33 dice, busca mi rostro primero y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, no busquemos las añadiduras primero, busquemos el rostro de Dios en oración, en ayuno, en súplica. Como usted quiera buscarlo, pero búsquelo. Son tiempos donde Dios quiere bendecirte. A pesar de que vengan guerras, tsunamis, de lo que ha dicho la potente palabra de Dios, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar en el hueco de su mano, Dios nos va a bendecir. Y cuando vengan escasez, Dios te va a dar la solución de tener alimentos en tu casa, de que tú siempre, a pesar de que estamos en contiendas, divisiones de países, de contradicciones con las cosas de Dios, Dios siempre te va a bendecir, amigo, amiga, hermano, ministro de la palabra. Y Dios me ha puesto un tema en mi corazón. Ese tema se titula a nuestra manera o a la manera de Dios. Sí, a nuestra manera o a la manera de Dios. Y eso lo encontramos en la potente palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, capítulo 2, perdón, del versículo 14 al 15. Éxodo capítulo 2, del 14 al 15, dice la potente palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Hace una pregunta. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre todos nosotros? Y vuelve y hace otra pregunta en el versículo 14. ¿Piensas matarme como mataste al Egicio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Reconoció Moisés que hizo una cosa que fue a su manera, no fue a la manera de Dios. Mató a una persona. Dice claramente el 15. Oyendo Faradón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Padre, porque tú eres bello y hermoso. Te pido que rompas cadenas, libertes al cautivo de sanidad en cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, por medio de esta pantalla, donde estén en la casa, en la oficina, en la internet, en Centro, Suramérica, África, las naciones, Europa o los Estados Unidos. Hagan milagros, prodigios, liberaciones, para que hagamos las cosas a tu manera, a la manera de Dios, no a nuestra manera, en el nombre de Cristo Jesús. Si vemos que Moisés, dice la potente palabra de Dios, que Moisés salió y vio que estaban pegándole a uno de los de él, y él miró, dice la Biblia, que miró a todos lados y no vio a nadie, y atacó y mató. ¿Usted cree que no lo están viendo? Sí. Hay uno que nos está viendo, es el maestro de maestros, es el que se llama realmente, como le dijo de parte de quien voy, del yo soy, Cristo Jesús, Yahvé, nuestro Padre nos está viendo. A veces pensamos que no, Moisés pensó que nadie lo estaba viendo, y por eso le preguntó y le dijo a este hombre, ¿vas a matarme como mataste a otro? Es decir, Moisés hizo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Cada vez que se presenten dificultades, hay dos maneras diferentes de responder, a la manera de Dios o a nuestra manera. Moisés es el ejemplo de un hombre que en ocasiones, en diferentes, probó ambas opciones. No en una sola vez, sino en varias. ¿Usted está probando en las dos opciones? ¿En la opción suya o en la opción de Dios? Por eso Dios nos está hablando en la potente palabra de Dios. En el pasaje de hoy, vemos como lo que sucedió cuando tomó el asunto a sus propias manos. Aunque su deseo era aliviar el sufrimiento de su pueblo, utilizó las vías incorrectas. Nosotros no podemos usar las vías incorrectas. Aquí nos enseña Moisés, para mí, pueden haber más, pero Moisés cometió tres errores. El primer error que cometió Moisés, se centró en la dificultad. Usted no se puede centrar en la dificultad, porque para eso Dios dejó al Espíritu Santo, que reenargulle nuestro corazón. Y Dios en ese tiempo tenía directamente a Cristo Jesús. Aquí Moisés se centró en la dificultad, no en el Señor. Moisés tenía que centrarse en el Señor antes de matar a ese egipcio. La pregunta es, ¿cuántas veces usted y yo hemos hecho lo mismo? Muchas veces, yo también lo he hecho. Lo he hecho a mi manera, no lo he hecho a la manera de Dios. La injusticia o dolor de una situación se le apodera de nuestra atención y en la búsqueda de una solución nos olvidamos de nuestro Dios Todopoderoso. Es decir, que nosotros lo hacemos a nuestra solución, a nuestro guía de nuestro corazón. Pero usted y yo, amigo, ministro, amiga, obrero, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Faltan dos puntos más, pero yo le voy a pedir a la pastora que me dé también esa explicación que Dios le ha puesto en su corazón a ella sobre a la manera de Dios o a la manera de nosotros, pastora. Amén, amén. Así es, amados. Quizás en este momento tú quieras tomar una decisión y quieras creer que estás bien. Yo te invito para que tú dobles tus rodillas y le digas al Señor, recuerda que Él es omisciente, unisciente y omipotente. El Señor ya sabe cada pensamiento nuestro. El Señor ya sabe cada palabra que hemos dicho. Por eso es necesario que todo lo hagamos a la manera de Dios. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, nosotros vamos a tener victoria, vamos a tener paz, vamos a tener gozo en todo lo que emprendamos. Recuerda que hay un momento en que Dios guarda silencio. Y cuando Dios guarda silencio es porque Dios tiene algo mejor para ti. Recuerda, los tiempos de Dios son perfectos. Dios ya sabe lo que necesitamos, ya sabe lo que queremos pedirle. Porque Él conoce cada pensamiento nuestro. Pero cuando tú oras, Dios te escucha. Y cuando tú lees la palabra, Dios te habla. Es necesario que hagamos las cosas a la manera de Dios. La palabra recuerda que nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos alienta. Es medicina a nuestros huesos. Entonces nosotros tenemos que cualquier decisión hablar con Él. Recuerda que tenemos un Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice, espérate, no hagas esto. Ten calma. Ten confianza en Dios. Por eso el Señor le decía, gozosos en la esperanza. Tenemos que tener gozo en esa esperanza. Tenemos el gozo que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos gozo de que vamos a tener las cosas que el Señor quiere que tengamos. Por eso Él nos decía, gozosos en la esperanza. Nunca pierda la esperanza. Sufridos en la tribulación. Sí, vamos a tener sufrimiento. Porque es necesario que pasemos esos sufrimientos que Dios nos permite para que nuestra vida espiritual madure. Para que nosotros conozcamos al Dios que le servimos. Para que nosotros podamos hablar de un Dios que es sanador. Un Dios proveedor. Un Dios que siempre está en nosotros. Es necesario que pasemos estas tribulaciones. Pero dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. La oración es la comunicación que tú tienes con Dios. Por eso la palabra, lo que decía el pastor. A la manera de Dios o a la manera nuestra. Y yo creo que es mejor a la manera de Dios. Espera, cualquier necesidad que tú tengas en este momento, dobla tus rodillas, ora, dile al Señor que Él te hable audiblemente. Y si no, te va a hablar a través de la palabra. Llámanos, los teléfonos están en pantalla. Y juntos podemos orar para que el Señor te dé la respuesta que Él quiere a la manera de Dios, pastor. Amén. A nuestra manera o a la manera de Dios. Primero, se centró en la dificultad, no en el Señor. Primero. Segundo, confió en su propia fuerza y en su juicio. Es decir, Él en su propia fuerza porque mató a quien? Al egipcio. Pero no lo hizo a la fuerza de Dios, ni a la sabiduría de Dios y en su propio juicio. Cuando surge un problema, la respuesta más natural es hacer lo que podamos para solucionarlo a la manera de Dios. No a la manera nuestra, como hizo Moisés. Confió en su propia fuerza y en su propio juicio. Tercero, actuó impulsivamente en vez de esperar en el Señor. Nosotros no podemos actuar impulsivamente, sino que tenemos que actuar en el Señor. Muchas veces hay mucha gente que dice, un ejemplo, me voy a comprar un carro, me voy a comprar una casa, me voy para mi país. Pero no oró, no lo hizo a la manera de Dios. Y estoy en el mismo tema, a nuestra manera o a la manera de Dios. No, usted tiene que orar. Por eso Moisés optó impulsivamente en vez de esperar al Señor. Si él hubiera orado, si él hubiera clamado, pues él dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando clamamos a Dios para hacer cualquier actividad, ir a algún lado, comprar algo, hacer alguna cosa, usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ministro, tiene que orarle a Dios. Moisés actuó impulsivamente en vez de esperar en el Señor. Si una situación nos parece urgente, es probable que nuestra prioridad sea solucionar el problema lo más rápido posible, pero solamente con Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios se glorifica en nuestras vidas. En mi vida he cometido muchos errores. No uno, varios errores he cometido cuando yo empecé como evangelista y cuando empecé como pastor. Quiero decirle que cometí varios errores como los cometió este hombre Moisés. Porque a pesar de todo, Moisés mató al egipcio, pero el pueblo siguió con los problemas. No fue libre el pueblo. Entonces hay momentos que nosotros cometemos errores y el error sigue. ¿Por qué? Porque no hemos clamado a Dios. Porque no hemos orado y a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Por eso vemos muchas personas ahora en día que nos llaman y nos dicen, pastor, mire, ha pasado esto. Hermana, hermano, usted tiene que orarle al Señor. Hermana, hermano, usted tiene un pastor. Donde usted tiene que ir ande a ser pastor y decirle, pastor, ore por esta necesidad que tengo. Porque yo no quiero cometer errores. Sabemos que estamos en la tierra y que la lucha, como dice el apóstol Pablo, no somos nosotros mismos, sino principados, potestades, legiones y tronos de este siglo. Pero hay un manual que se llama Biblia, manual que está de Génesis Apocalipsis, 66 libros, donde usted y yo los ponemos a orar, a clamar a Dios y que el Espíritu Santo fluye en tu vida y en mi vida para renarguir nuestro corazón, hacerlo a la manera de Dios. Hay mucha gente que está pasando por enfermedades, pero es por falta de perdón, por falta de no hacer las cosas a la manera de Dios, dar ese amor, perdonar, clamar a Dios. Amigo, amiga, si tú tienes alguna necesidad, llámanos. Nuestros números de teléfono están en la pantalla. Hoy hay hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo para orar por esa petición que tú quieres. Y con mucho gusto nosotros oramos para que se haga a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, vienen circunstancias, vienen problemas, vienen fracasos. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, lo hacemos en el tiempo de Dios. Vienen las cosas en el tiempo de Dios, si quieres una casa, en el tiempo de Dios, si quieres un carro, en el tiempo de Dios. Si quieres algo, a la medida de tu income que entre, Dios te va a bendecir con esa casa, con ese carro, para que tú no estés haciendo cosas a la manera tuya. El ejemplo que nos está haciendo es la potente palabra de Dios, de un hombre que Dios lo levantó. Pero él, por ver, mató a un egipcio, si Dios no le dijo que lo matara. Tal vez hubiera hecho otra cosa, le hubiera dicho, no le pegues a mi compañero, no le pegues a mi hermano. Pero lo mató y miró a todos lados, y después de que miró a todos lados y vio que no había nadie, lo enterró. No, amigo, amiga, ministro. Hay uno que nos está viendo que se llama Cristo Jesús. Él ve todo lo que yo hago, él ve todo lo que tú estás haciendo. ¿Qué me opina usted, pastora, sobre lo que Dios nos está viendo, sobre la manera de Dios o la manera de nosotros? También así, como David también decía. Pacientemente esperé en Jehová, y él concedió las peticiones de mi corazón. Así es, amados amigos. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, siempre a la manera de Dios. Porque cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a tener fracasos, vamos a tener dolores por no consultar a Dios. Recuerden que nosotros tenemos un Espíritu Santo, que le está abogando por nosotros 24 horas al día. Él siempre nos guía. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, Él te da paz, te da convicción. No tomen decisiones que no tengas que tomar a tu manera. Hazlo a la manera de Dios. Y si Dios no te contesta, sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo. Porque Dios oye, ten fe, ten confianza. Dios dice pacientemente, esperé en Jehová. Y Él concedió las peticiones de mi corazón. Hay que tener paciencia. Hay que creerle a Dios. Hay que tener sabiduría. Dice el Señor en este tiempo, la sabiduría. Clamen las calles. Es efectivamente la sabiduría de Dios. Tiene que estar implantada en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. Dios ya sabe nuestra necesidad. A nuestra manera no vamos a poder hacer nada, amada madre. Quizás tú en este momento, tus hijos están en mal camino. Empieza a declarar sobre ellos las promesas que Dios te ha dado. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Declara la palabra. Dice que Él te sacia de bien tu boca. Él va a declarar esa palabra positiva para tu familia. Tienes pobreza, enfermedad. Él sacia de bien tu boca. Dice que es a la manera de Dios. Porque Él dice, clámame a mí y yo te responderé, dice. Y te mostraré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Te curaré y traeré medicina a vuestros huesos. Quizás tú estás en una necesidad. Tendrás que tomar una decisión para una operación. Créele al Señor. Créele al Señor. Él se llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Él es tu sanador. Él es tu proveedor. Dile, Señor, tú eres mi doctor por excelencia. Este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, lo tenemos que cuidar. Pero somos desobedientes porque a veces lo contaminamos. Lo contaminamos con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestro hablar. Declaramos todo lo negativo cuando tenemos que decir, sacia de bien mi boca. Espíritu Santo, llena mi boca de palabra tuya. Calla mi boca cuando yo no tenga que hablar cosas que no tengo que hablar. Abre mi boca cuando yo tengo que declarar. Recuerda que nosotros somos la sal de la tierra. Todo lo que declaremos en el cielo y en la tierra será atado y será hecho. Entonces empieza a profetizar lo que no tienes, lo obtengo. ¿Por qué? Porque yo tengo un manual, una palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, por fe vamos a conquistar bocas de leones. Dice que las vamos a conquistar reinos. Vamos a cerrar bocas de leones por fe. La fe es muy importante. Declara las cosas, declara tu cuerpo. Yo estoy sana, a mí no me duele nada. ¿Por qué? Dice el Señor. Si lo crees, así será. O esa es la manera tuya o esa es la manera mía. Tú tienes que creer al Señor. Tú tienes que creer esa palabra. Tienes que creer este reporte de la palabra de Dios. Las noticias que nos está dejando esta palabra de Dios hace 20,000 y 22 años. Esta palabra tiene que estar penetrada en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu y declararla en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra es viva, es eficaz. Aleluya. Bendiciones, pastor. A nuestra manera o a la manera de Dios. Sí, primero se centró Moisés en la dificultad, no en el Señor. Segundo, actuó impulsivamente en vez de esperar al Señor. Y tercero, actuó impulsivamente en vez de esperar al Señor, perdón. Es decir, la manera nuestra puede parecer muy lógica en el momento. Pero consideremos que tan eficiente fue Moisés en el logro del objetivo de matar a un egipcio. Un egipcio fue asesinado, pero el pueblo hebreo no fue liberado. Muchas veces hemos cometido errores, muchas veces hemos hecho cosas a la manera nuestra. Y sigue el problema, porque Moisés mató al egipcio, pero el pueblo no fue liberado. Moisés fue malentendido por quienes trató de ayudar. Y su vida tomó un giro inesperado en el desierto durante 40 largos años. Pero sin embargo, vemos aquí que en esos 40 años, Dios permitió que Moisés hiciera esto. Y todos estos 40 años, Moisés pasó por muchas cosas. Todos hemos seguido el ejemplo de Moisés en algún momento, usted y yo. Y sufrido las consecuencias de la autoconfianza. Pero hay una cosa muy importante que Dios no rechazó a Moisés. Ni anuló los planes que tenía para él. Es decir, Dios no es como el humano que no perdona. Dios perdonó a Moisés. Y Dios permitió que estuviera 40 años en el desierto. Pero después permitió que fuera a libertar a su pueblo. Dios tiene algo para ti, amigo y amiga, ministro de la palabra. Algo que es muy importante, un llamado. Que ese llamado va a ser en el tiempo de Dios. A pesar de que hemos cometido errores, porque yo también, dentro de ese círculo, Dios nos ha bendecido y Dios te va a bendecir. Solamente que lo hagamos a la manera de Dios. Y cuando lo hacemos a la manera de Dios, entonces pasamos por altas, por bajas. Pero hay una cosa importante. El ejemplo que Dios nos da con Moisés. Dios lo perdonó. Amigo, si tú me estás oyendo por medio de la televisión, estás en un hotel, en tu casa, en la oficina, en internet, y nunca has recibido a Cristo, Levanta tus manos y di, Señor Jesucristo, en este momento, yo abro mi corazón para que tú entres y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Yo voy a orar por ti, amigo o amiga, que levantaste tus manos y abriste el corazón. Padre, bendice a este amigo, a esta amiga. Escribe su nombre en el libro de la vida y no lo borres. Bendícelo. Amigo, tú que has hecho esta oración, te has dejado de entrar a Cristo. En nuestra pantalla están los números telefónicos. Si tú nos llamas, te damos donde tú vives. Tenemos nosotros muchos pastores con sana doctrina. Y te daremos una dirección para que tú vayas a ese templo, para que oren por ti, para que sigas congregándote, para que te sigan disipulando, como dice la potente palabra de Dios. O tú, amiga, o ministro, o amigo, o hermano o hermana, los números están en la pantalla. Si quieres una oración, llámanos. Y con mucho gusto nosotros oraremos por esa petición. Hay hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo para orar por ti. Padre, te pedimos que este amigo lo bendiga, si esta amiga, en el nombre de Cristo Jesús. Pastora, usted despida y... Bendecimos sus vidas. Y cualquier necesidad, recuerda que con Dios todo es posible. Que tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que intercede por ti. El que está a la puerta, siempre tocando tu corazón. Damos gracias al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones, bendiciones.